Saludo a Mauricio Mechulam, nuestro experto internacionalista. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Leo? Gracias por invitarme. Bueno, te invito a ti para hablar del sismo en Turquía, no porque se hace un experto en movimientos telúricos, ¿verdad? Aunque todos los mexicanos tenemos algo de expertos en la materia, ¿no? Pero, pues sí, esto que dices es muy importante porque, lamentablemente, como contexto a lo que estamos comentando, pues está la tragedia humana, la tragedia humanitaria, millones de personas afectadas, obviamente, muy probablemente miles y miles de personas muertas, pero decenas de miles de heridas. Más o menos, ahorita que estamos grabando esto, ¿qué va? ¿Más de 6 mil? Más de 6 mil, pero rápidamente acelerando. Y sí, también las autoridades turcas, reconociendo que esto va a aumentar por miles. Entonces, no nos sorprenda que, lamentablemente, estamos hablando de miles y miles de pérdidas. Ahora, yo te invité a platicar aquí con la audiencia porque nos decías que donde hubo el temblor, donde se dio ahí el epicentro y la parte más crítica del movimiento telúrico, es una parte que, de por sí, ya está muy golpeada por términos políticos, económicos y sociales. Y geopolíticos. O sea, mira, tenemos que partir del sitio. Estamos hablando de la frontera turco-siria, que es la zona en donde más personas refugiadas se concentraron por la guerra civil. Más aparte, en el caso de Turquía, o sea, los refugiados son los que sí pudieron cruzar a Turquía. Y de ahí se iba en Europa y otros lados, pero en Turquía se concentraron 3 millones y medio. 3 millones. Y les dieron lana, ¿no? Aquí lo hemos mencionado. La Unión Europea le dio dinero a Turquía para mantenerlo ahí. Sí, exactamente. Pero ahí están. Y luego tienes también toda la parte de desplazados internos, que son también millones de personas que se movieron de sus hogares por la guerra siria, pero que no logran cruzar la frontera, sino que se quedan en esta provincia del norte de Siria, que es la provincia de Idlib, que se encuentra ahí en la frontera turca. Entonces, toda esta zona ya afectada humanitariamente por todas las condiciones de refugio, más aparte por las condiciones de la guerra, recibe este impacto. Ahora, mencionar que esta provincia de Idlib, la provincia de Siria a la que me estoy refiriendo, es el último reducto de la rebelión. Ahí fueron a parar las milicias laicas, las milicias islámicas, todas las filiales de Al Qaeda. Ahí fueron a parar como refugio. Y Turquía justamente fue uno de los países que ayudó a generar un cese al fuego que sigue ahí. No termina la guerra civil, pero Turquía logra este cese al fuego negociado con Rusia, negociado con Siria, negociado en parte también con Irán, para intentar que no se produjera todavía una masacre mayor que hubiese empujado más refugiados hacia Turquía. Turquía. Entonces, Turquía tenía su interés en la guerra civil, pero luego cuando ya vio que no iba a ganar el grupo o la serie de grupos que Turquía estaba apoyando, el siguiente interés de Turquía era que no se generaran más refugiados. Y de hecho, hasta antes de la situación actual, el interés de Turquía era poder devolver refugiados a Siria. Entonces, esta parte es de veras muy, muy delicada desde esta perspectiva. Ahora, ¿tienes otros elementos? Aquí en México decimos que les llovió sobre mojado. Pero mal, pero fuerte, porque además tienes que añadir los dos años de pandemia a todo a esta situación. A ver, cuando hablas de campamentos, ¿cómo vive la gente? ¿Realmente son casas de campaña o es algo más sofisticado? Unos más, unos menos. No sé, no son campos de refugiados. Les recomiendo por ahí ver, digo, obviamente hay películas al respecto y hay documentales. Depende de qué sitio estén, obviamente en Europa son unas condiciones, en Líbano son otras condiciones, en Jordán. No, pero allí, ahí. En este sitio vas a ver casas como de campaña, como provisionales, tiendas provisionales que permiten lo mínimo y permiten la estancia y se genera también incluso una economía dentro del propio... Te lo pregunto porque un temblor a una casa de campaña, pues no creo que le haga mucho daño en ese sentido. No, pero esta zona, una de las más afectadas, tenía 500 mil refugiados y entonces estás hablando de que en este sitio, en esta ciudad, se caen edificios, se destruyen calles, se destruye todo el sistema... Donde vivían los turcos y los sirios de los dos lados y aparte están los campamentos. Exacto, exactamente. Ahora, importante mencionar también, porque a todo esto que estoy señalando, pues está también el tema de Turquía. En Turquía hay elecciones este año. Erdogan adelantó las elecciones de junio a mayo porque quiere que la oposición gane el menor terreno posible. No olvidemos que también Turquía vive una situación económica muy complicada, inflación, devaluación y todo lo demás. Entonces, tienes este tema de que las elecciones se adelantan y que la situación actual, pues está poniendo la gestión de Erdogan al respecto de la crisis sobre la agenda electoral, porque es de cómo maneje este tema Erdogan, va a depender mucho de la votación. Entonces, también está el tema de cómo, pues allá también ocurre, así como en otras partes, el uso electoral de la ayuda humanitaria que está llegando del mundo hacia sitios en donde estratégicamente Erdogan está queriendo colocarlos o va a querer colocarlos para favorecer a su proyecto electoral. Clientelismo. Clientelismo. Clientelismo en la tragedia, digamos. Exacto. De la parte turca, ¿no? Claro, de la parte turca. Sí. Y luego tienes también, porque, o sea, insisto, el tema es complejo, tienes también el rol que está jugando Turquía dentro del conflicto de Ucrania con Rusia, porque en este momento claramente Turquía se tiene que orientar hacia adentro, tiene que orientarse a su proceso electoral, tiene que orientarse hacia la gestión de la tragedia que acaba de ocurrir, todo el tema de los refugiados, todo el tema con los kurdos, porque también una zona kurda es muy afectada por el terremoto y todo lo que venía ocurriendo en la conflictiva turco-kurda y la parte que Turquía ocupa de Siria por el tema kurdo, todo eso se mezcla con una, decía yo, una atención en lo interno y, por lo tanto, difícilmente vamos a poder ver, por lo pronto en los próximos meses, a Turquía demasiado enfocada en lo exterior. O sea, este papel que Turquía tiene o había tenido... Sí, estaba medio mediando. Mediación. Pero déjame preguntarte del tema interno turco, porque, fíjate, recuerdo el terremoto nuestro en el 85, en medio de una crisis económica, viene el terremoto del 85, se percibe que el gobierno de Miguel de la Madrid no actúa bien, está rebasado, y eso termina en una elección muy conflictiva en 1988, donde hay unos que dicen que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, otros que ganó Salinas, pero por menos, en fin. Y te lo pregunto. Digamos que se cayó el sistema. Se cayó el sistema, exacto. Muy bien. Muy bien, pues. O se cayó el sistema. ¿Esto pone en peligro el proyecto autoritario de Erdogan? Sin duda. ¿Sí? Sin duda, porque... Digo, puede ser eso bueno. Digo, no, no sé. No, bueno, él va a tratar de que no. Sí. Él va a tratar de gestionar esta tragedia a modo que no le resulte en prejuicio. O que, por lo menos, de alguna forma pueda conservar el apoyo de las zonas con las que cuenta y todo lo demás, lo tradicional. Pero lo que sí es un hecho es que yo estoy viendo que la situación está de tal magnitud que las autoridades turcas van a quedar rebasadas. No veo cómo no. O sea, yo sí estoy viendo una situación muy, muy complicada en solo estas pocas horas o estos pocos días, estas pocas horas que han transcurrido. Se ve una situación muy complicada como para que las autoridades turcas puedan realmente salir adelante. Ahora, la Unión Europea tiene todos los incentivos para ayudar en este momento a Erdogan. Claro. Porque si no, se les va a llenar otra vez de sirios. Ese es el tema. Tienes mucha ayuda internacional fluyendo. Pero fíjate aquí la paradoja. O sea, mientras más ayuda internacional fluya o mientras más tengan éxito los rescatistas extranjeros, incluso, por ejemplo, los mexicanos y muchos más que están llegando, mientras más éxito tengan, más estás, de alguna forma, poniendo la cara de un... Apoyando a Erdogan. Sí, pero de alguna forma también como que las autoridades turcas rebasadas por la situación y necesitan de este apoyo internacional, cosa que es natural, es obvio, pero que frente a un panorama como el que vive Turquía de los últimos años y frente a elecciones que se van a llevar a cabo, en uno... ¿Estás hablando de mayo? ¿Mayo está a la vuelta de la esquina? No, está a la vuelta. Sí, sí, sí. Es muy difícil que Erdogan se recupere de esto. Ahora, tiene control de medios y tiene control, tiene mucho control interno. Entonces, también la narrativa que se cuente dentro de Turquía va a contar. Vamos a ver qué sucede al respecto. Bueno, eso también lo tenía de la Madrid en el 85, ¿no? Y ahí sí es. Y ya vimos lo que pasó. Y ahora con redes sociales, imagínate. No, bueno, me parece interesante el comparativo que estás haciendo. Bueno, déjame irme al otro lado de la frontera, porque hace mucho que no hablamos de Siria y de Bashir al-Assad. Ahí se mantiene. ¿Te acuerdas? Hace años decíamos, está en la tablita, ¿no? Bueno, ahí está. Y si Erdogan tiene una capacidad limitada de resolver este problema, no me quiero imaginar del lado sirio. Pero no nada más eso, fíjate. Estás en una zona conflictiva, en una zona donde el conflicto persiste. Sí, sí, sí. Las autoridades sirias ya dijeron, nosotros podemos controlar con mucho gusto la ayuda, siempre y cuando no vayan a parar a manos de terroristas. ¿Quiénes son los terroristas? Recuerda que en el lenguaje de Bashar al-Assad, los terroristas eran toda la oposición y toda la rebelión. Y no estoy diciendo que no hubiese, claro que habían grupos ligados a Al-Qaeda, grupos ligados a otras organizaciones que cometieron atentados terroristas, pero en el discurso de Bashar al-Assad lo que te está diciendo es, no estoy en este momento interesado en asistir humanitariamente a esa zona a la cual le ha llovido sobremojado, porque sigue siendo una zona muy controlada por los grupos rebeldes. ¿Qué va a pasar ahí? Y entonces el acceso a la ayuda sería por la frontera turca, pero también nos reporta Naciones Unidas que el acceso desde Turquía a esta zona de Siria quedó muy dañado por el terremoto. Entonces no tienes forma de hacer llegar la ayuda, salvo que realmente convencieras al presidente Bashar al-Assad. Pero ahí lo que estamos hablando es de una potencial crisis humanitaria enorme. Porque yo sí creo que el Estado turco funciona, hay un ejército bastante bueno, desarrollado, en fin, con todo y el autoritarismo de Erdogan funciona, hay Estado, digamos, hay gobierno. Del otro lado, pues imagínate si están los rebeldes en esa provincia, ¿quién gobierna ahí? En Siria tienes efectivamente un Estado colapsado, ahí es donde puedes hacer el comparativo. Definitivamente Siria es un Estado colapsado, que ha vivido años y años de guerra civil, que sí efectivamente, gracias a la ayuda de Siria, y gracias a la ayuda de Irán, y las milicias pro-iranís, ha logrado el gobierno de Damasco recuperar una muy buena parte del territorio que había perdido. Y Rusia, también, dijiste Irán y las milicias, ¿no? Las milicias y Rusia, ¿no? Sí, pero Rusia, por supuesto, no logra recuperar una parte importante del territorio que controlaba, pero no todo, y no logra reconstruir o restablecer el Estado. De hecho, uno de los temas en Siria que se habla es cómo el Estado participa en este momento, es uno de los estados que más participa en el narcotráfico de toda la región, y se ha convertido en una de las fuentes de ingreso más importantes para personas privadas o para agrupaciones que tienen lazos o ligas con el propio gobierno, en un intento por más o menos a ir rescatando, pero no termina. Y tienes también Israel bombardeando territorios sirios, cientos de bombardeos, bombardeando a milicias pro-iranís, o bombardeando posiciones de Irán, o a veces incluso posiciones del propio ejército sirio. Y entonces, toda esta situación no termina. O sea, tienes en Siria el conflicto con los kurdos, el conflicto con los rebeldes de Idlib, el conflicto que estoy mencionando con Israel, y tienes todavía organizaciones terroristas como ISIS cometiendo atentados terroristas, no al nivel quizá de lo que ocurría en 2015, 2016, pero sí cometiendo atentados terroristas. Entonces, tienes un Estado verdaderamente en estado de colapso. Ahí no llovió sobremojado, ahí ya les cayó el... No, hay que usar el arca de Noema. No, está tremendo, y creo que sí tenemos que estar mirando hacia lo que suceda, por la parte humana, primero que nada, y por todo lo que esto pueda derivar en situaciones... Ahí las Naciones Unidas... Bueno, en realidad tiene que ser Estados Unidos y Europa, ¿no? Digamos, los que tienen que ayudar... Tienen que ser Estados Unidos y Europa, otros países árabes interesados en que la situación se estabilice. Tiene que ser... Digo, también es importante decir, lo va a tratar de hacer Rusia, incluso con la situación que tiene. Sí, porque Rusia es la potencia que termina controlando básicamente lo que sucede en Siria. Entonces, ahí, por ejemplo, Israel... No, y no van a perder ese control. Fíjate este dato, Rusia le pide a Israel, según Israel, obviamente, que por favor dé asistencia humanitaria a Siria. O sea, Rusia pidiéndole a Israel que dé asistencia humanitaria a Siria. Pero que los sirios dijeron que no. Luego Siria lo niega, luego Siria dice, no, no, de ninguna manera. Pero yo no dudo que realmente Rusia, buscando mantener la estabilidad, porque no quiere ahorita tenerse que distraer, esté pidiéndole ayuda a Israel en ese sentido. Bueno, qué cosa, qué interesante, este... Interesante y complicado. Complicadísimo, digo, pobre gente, la verdad, pobre gente. Y uno se identifica por los terremotos que hemos tenido aquí en México, pero nada que ver con esta... No, o sea, hemos vivido terremotos de una dimensión y tragedias enormes, pero aquí estás hablando de zonas que han padecido guerra civil, que siguen viviendo una complicación enorme. Gracias. Muchísimas gracias, querido Leo. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo le recuerdo que nuestro programa siempre está disponible a partir de las 8 de la noche por la aplicación VIX y en nmas.com.mx y por televisión a las 10.30 por Foro TV. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.